¡Suscríbete al canal! 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 así que perdóname por los movimientos y bueno mira el sitio más chulo hoy no hemos venido por otro lado o sea lo hemos venido por otro lado ¿no papi? ¿eh? y bueno vamos por otro lado siempre si y hoy ya por aquí por la subrica seguimos ¿no? tenemos que tirar para allá, para aquella calle si, me vamos me vamos bueno, vamos a tirar para allá y vamos ahí cogiendo sombras pues venga, hasta ahora ya lo lo hago ya lo vamos a hacer vamos a hacer como un mes que es bueno pues no lo he visto y todo lo que he visto y ya lo ha habido vamos a ver pues no se siente que tiene que ver ¡Suscríbete! 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 las instrucciones son muy grandes. ¿Quién se las va a hacer, papá? ¿Me lo haces tú, papi? Tú. Hazmelo tú. Que tú tienes mejor mano que yo. A mí me tiembla mucho la mano. Bueno, vamos a intentar ver cómo nos sale y ahora nos decimos qué tal. Primero las instrucciones. Bueno, me van a hacer esto ya, ¿vale? Mira, tengo ahí eso. Esto aquí. Madre, me estoy afónica. Tengo un catarrazo de mil demonios. Ay, se me están cayendo a mí las lágrimas del arco. Qué indesagradable. No, lo siguiente es desagradable. Yo me debería de haber hecho uno. Ya está. Bueno, pues mirad. Una raya. Somos negativos. Bien. Somos negativos. Ha salido una y clara. No han salido dos ni nada. ¿Veis? O sea, no está embarazada. Pues nada, falsa alarma. Así que es un resfriado, no me hay corriente. Hala, ¿ha salido otra vez? Ah, por la medicina. Te está saliendo otra raya. ¡No!